Ronde el silencio Se acerca el alma Pasan las nubes Se ve el azul La nueva aurora De esa mañana Que tanto ansiamos Se ve venir Y la esperanza De los salvados Se va acercando Viene Jesús Naciones todas Que con ansia esperan Vivir un día En plena luz Pero la infamia La nube negra Desacubiertos Van Van a morir Y hoy se aniquilan En plena guerra Y esto nos dice Viene Jesús Jesús Todo está listo Está preparado Solo una nota Se espera oír Y a los clarines Y a los clarines Están esperando La voz La voz Te mando Para salir En compañía En compañía Para anunciarnos La hora La hora ha llegado Viene Jesús Viene Jesús Viene Jesús Yre En compañía Emporso La pensión En compañía La pensión Viene Jesús Gracias por ver el video.